Música 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 ¡No se me hace ahora! ¡No se me hace ahora! ¡Gino! ¡Bah! ¡Oy! La gente con las manos para arriba ¡Dónde está su mano para arriba! ¡Que lo verá todo! ¡Mantre Verón con las manos arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Cien, go! Si no di a mis malos cortes Yo te mato yo dentro de la comp' Porque tú no me ganas a mí con esa cara no te han sacado pasaporte Y en el tome nos quiere votar Y mi causa, Juan Gata, es el pendejo diciendo Señor, esto también es un deporte Porque ellas juegan fútbol Y acá estamos rapeando Ellas están que hacen ejercicio Bueno, acá estamos vagando A las primeras que están hablando Yo lo hago, oye Gil, tú no me ganas a ir Todo por un cumbo que lo va terminando, ganando ya ir Pero acá la gana el Daír ¿Cuándo yo me tengo que ir? Porque si me quedo fácil la gano, mano, yo gano el beat Sí, acá la gana el Daír Que rapea desde los tiempos Porque se llamaba Andrade, el huevón no se llamaba ¡Cambio! Estoy rapeando Quizás no estás ganando Por allá se están ejercitando Por acá rapeando Allá huevando Te falta mucho, mano Porque para mí tú eres una huevada Y no solo te lo digo yo Te lo dices tú enamorada Te acompaña porque le gusta verte rapear Huevón, te acompaña porque no tiene el perro con quien pasear Te lo dices tú no me puedes grabar Te falta mucho, yo soy real Tú también quieres ser real Pero para esto hay una muerte donde debes llegar Te escuchas, Anuel Yo escucho AA Te escucho mucho rap Yo escucho mucho rap Tú eres un fake Yo soy original Yo salí de una batalla Una recopilación de un anal Aaaaaah Está bravo Uy Que loco La primera réplica de la noche La primera réplica del anel Tío Tienen que repetir porque empezó lo mismo 4x4 entre salidas Tampoco No hay tiempo para ¡Suscríbete al canal! Pero el G no por Dios, pero el G no hace retos, pero yo quería el G no hace retos, no el que hace retos de Tik Tok Oye idiota, que tú me ganas a mí, ahora hago Tik Tok, te voy a ganar y me voy a poner a hacer así Porque yo no te escucho, como dijo Kanda, escucho, yo me voy como si la hueva, ya vendí mis puchos Los mendros en Huaca, vende tu Huaca, vende tu alma a tu pata, hasta acá dice ganó la JC, acá enamorada tu flaca Le falta mucho si eres de Tik Tok, yo soy de Hip Tok, obviamente que yo me siento mejor La verdad es para presionarte, rojo para el opresor Acá está enamorada mi flaca, y acá hasta que gane Huaca, pero adivina qué Acá está que mi flaca me dé el botacaca Porque mi pata maricón en la banda tocaba la maraca De tu flaca me dé el botacaca, acá hasta que tu flaca no la pulse, me dé organización de Huaca Las manos están faltas, porque pa' mí tú no resaltas, mi flaca es como una alcantarilla Porque en esta huevuela se mete cualquier rata No respeta, de mi flaca no te metas, que yo la amo, medio las tetas Y todo gracias a mi batalla con Guasón en el Z ¡No! ¡No! Yo me voy hasta en México a necesitarles guardarme mis saltos al éxito ¡Que es eso! ¡No! ¡Y uno de los dos de misifuéis! ¡Yo tengo refisorio! ¡Un lado sé que es difícil, pero no hay refis! ¡Para un press, cuatro, cinco, cinco! ¡Pasa Chino! ¡Biens un plazo a Botacaca! ¡Biens dos plazo para Botacaca! Y con eso terminamos las batallas de cuartos y empezamos con los semifinales.